Buenas noches, amigas, amigas y amiguis de Quién TV. Soy Honorio Casis, cúmeros, abrisierra y alza. Volando con la noticia desde lo alto. Y bueno, mi amora, estamos calentando motores para esta temporada número 10 que inicia después de carnavales. Pero nos encontramos ahorita mismo en las mil polleras, mi amora. Y yo vengo a poner mi micrófono en la boca del pueblo a ver a la gente, para ver qué tipo de chacra carga, si la está soleando o no la está soleando. Si tiene el hueco tapado con el tapagüeco. A veces las mujeres vienen bonitas con las polleras, los manachos ricos. Esto lo vamos a disfrutar aquí en las mil polleras. ¡Qué fuerte! Mira la hermosura esa de mujer, ¿cómo te sientes hoy después abierta? Dos años que encerradito y ahora estamos aquí en las mil polleras. Está increíble. Y tu polleras. Bueno, pues no tengo, mira. ¿Qué hablas de la minicina? Pelada. Y tu mami, tu pollera, tu mota y eso. Te la debo, papi, la mota te la debo. Las mujeres vienen a disfrutar en este desfile, ¿cómo estás papá? Excelente, gracias a Dios. Dándolo todo ya. Con todo, con todo. Que viva. ¿Ese chicha de Kuley? Ese chicha de Kuley, pero con seco adentro. Después de dos años encerraditos y mil polleras. Déjame decirte que yo disfruto el folclor y esto es folclor. La tabla es vida para la gente que le gusta el folclor. Oye, mi repe, yo no te veo la chácara, ¿dónde tienes la chácara? La tengo guindando. Estoy hablando de la chácara aquí, la que te cruza. La cebadera, la cebadera. Está de bosta. Exactamente. Un saludo muy especial para la gente de quien te ve, con todo gusto, desde las tablas, en las mil polleras. Agua. Mira acá el abuelo. Ay, abuelo. Mi sugar. Entonces, va a ser mi nuevo sugar, ¿cómo está papá? Muy bien, muy bien. Todo rico. Todo rico. ¿Cómo lo estás disfrutando después de dos años haberse estado encerrado en el club en los estados? Oye, yo salí del cruce hace tiempo. ¿Ya salí de hace rato? Hace tiempo ya. Oye, pero yo no te vi tu chácara. ¿No viste? No he visto. ¿Dónde está? Que no te la veo. Está ahí, está ahí. Un saludo para la gente de quien te ve. Buen programa. ¡Oh! Pero qué belleza de mujeres, dios mío. Se te está soleando mucho a la mota con tanta calor. Poquito. Poco. Un poquito. Mírala, ella rica. Tú date, tira pollera, mi amor, ahí. Sí. Y esta belleza, ¿cómo estás, mi amor? Bien. ¿Y tú? ¿Qué pollera luce hoy? Un atuendo típico. ¿Pero cuál pollera? Tiene nombre de atuendo típico, mi amor. Ella tiene atuendo típico. Ella no sabe qué pollera, pero ella lo está luciendo. Un hombre. Ese es su nombre. Atuendo típico, porque no tiene tembleque. A ver, tu rosa. Mira, ella viene. Oh. Ella no tiene mota hoy. No. Hoy carga unos lazos en vez de mota lazos. ¿Verdad? Mándale un besito y un saludo a todos estos hombres que están viendo. Un saludo para todos. Sí. Mira, te regalo esta, esta motita que va a ir. Mi amor, ahí. Mira esa cosita. Dios mío, no te pongas de espalda para acá, mami. Que los hombres andan por ahí sueldo, que parece un torito. Estás con la tanda del torito y tu zapate bien el hueco aquí, el tapagüeco. Sí, el tapagüeco. Fue muy elegante y sobre todo muy cultural. Hoy no traiste un atuendo, pero traiste por lo menos prenda el sombrero. Se hizo el intento, se hizo el intento. No hay que tener la pollera, pero por lo menos los accesorios. Con eso le hacemos elegancia a nuestro país. Pero tú tienes pollera. No, no tengo todavía, pero me gustaría. Es más o menos que el color de mota te gusta. No, de mota, no. No me gusta la mota. No, me gusta así cuando va sin motita, cuando va sin motita. Sin motita, mejor. Esta se trajo la chácara de su marido. Pero qué chacarín. Está chiquita la chácara. Mira esto. Dale, mami. Es más. Ella es lisa. Feliz, contento, emocionado. De verte, papi. Gracias. No es cualquiera que trae zapatos de lujo. Miran esos zapatos. Van y brillan más que la frente de los dientitos de él. No es cualquiera morena que trae eso. Toda la gente que se vea, como siempre digo, I love you so much. Hay que disfrutar lo nuestro y apoyar también estas actividades que activan la economía local. ¡Sí! Después de dos años, después de dos años. ¡Date! Mírala. ¿Cómo está papá? Disfrutando de esto. Este macroevento. ¿Cómo te sientes? Después de dos años está encerrado. Volver a las calles. Oye, eso es algo increíble. El pueblo necesitaba esto. Este pueblo lo disfruta. Y lo vive a plenitud. Igual que nosotros los forasteros que venimos. ¿Eres forastero? Exactamente. ¿Y la chácara? No la traje. ¿Te la dejaste? Ándate en chácara. Sí. ¡Oye! El Mimó Lombanita. Oye, abanderado está en este día tan hermoso. Sí, aquí con un grupo de amigos me prestaron la bandera y aquí vamos. Feliz está por aquí. Oye, ¿cómo te sientes? Después de haber dos años está encerrado. Volvemos a la calle con nuestras fiestas típicas. Bueno, dicen que cuando la gente está encerrada ahora la gente está como que loca. ¡Oh, qué locura! Están ahora como desaforidas. Esto es tan hermoso aquí en la sala que yo me encuentro mi raspadura Daddy. Mira esto conmigo. Sí, porque tienes que mechugar Daddy, ¿no? Tiene que ser raspadura Daddy. Oye, mándale un saludo a la gente quien te ve que te está viendo en este momento. Bueno, un saludo raspadura Daddy y un saludo para toda la gente quien te ve. Un saludo para el pelado de Ovaldía. ¡Ay, ay, ay! ¡Aploma! ¡Aploma! ¡Mucha gente se en afro, no jodas! En esta ocasión dejaste la moto y te viniste con un lazo. Bueno, había que hacer una variante. Deja de descansar la moto un rato. ¡Pero no! La moto que uno se pone aquí, lo piensé mal. ¿Y tú qué? Tú vienes sin mota, no hables. ¿Dónde está tu mota? ¡Ay, no! ¡Paramédico, por Dios! ¡Se me muere la muchacha! ¡Bella! ¡A esta cosa no se trae perico! ¡Ah, tú estás hablando de este perico, lo voy a empezar nada mal! ¡Este perico, bella! ¡Ah, Pepe! Pepe, oye, sí vale, sí vale. ¡No lo vas a silbar! 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 Tiene una milla ahí en la casa, que se hizo la marca de la milla de ella, ahí en el pecho, y se trajo el tapajueco también, mira, para taparse el huequito para que nadie se lo vea. ¡Saludos para quien te ve! ¡Saloma para ver! ¡No sé, Saloma! ¡Algún grito cualquiera! ¡Uh! ¿Cómo va arriba, montado ahí, cómo se siente? ¡Va un print, va un print, va un print! ¡Está como cansadito! No, pongo eso caliente, pongo eso... ¡Está caliente! ¿Y su chácara no la trajo? ¡No la traje! ¡Nada! Hay que ver este hombre que no trae chácara. ¡Mamí una pregunta! ¿Y tuvo que dejarte la chácara a los muchachos? ¿La chácara? Ajá ¿Para que cargue el dinero? ¿Pero dónde está la chácara que no se la veo? ¡Quita vez! ¡Ah, tú te la tienes! ¡Es una mujer que cuida la chácara de su esposo! ¡Son rostro mi amor, no es cualquiera! Obviamente el mío es mejor, pero bueno, después de dos años de estar enterrado, y volvimos a desfilar en la milpollera. ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡No desde ni mota, ni chácara, nada! ¡No! ¡La sombrera es el más típico! ¡Tama el sombrero! ¡Sí! ¡Un saludo a la gente quien te ve! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale pues! ¡Dale! Obviamente viene mi familia, obviamente viene representación de mi lugar y eso. ¡Mira! ¡Oye tienen una danza para ver! ¡Míralo! ¡Oye! ¡Mira para allá! ¡Mira eso! ¡Él me está como modelando! ¡Mira la prima! ¡Saludos prima! ¡Este es mi prima! ¡Este es mi prima! ¡Vamos a lanzar! ¡Dale! ¡Ey! ¡Jajaja! 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 ¡Oye pero que fuerte mi amora! ¡Esta es la tradición es rico! ¿Cómo está mi rey? ¡Bien! ¡Admirandote! ¡Oh que delimente! ¡El sombrero! ¡El porte! ¡Casi que un rey! ¡El divino rey león! ¡Cuidada que te voy a morder! ¡Jajaja! ¿Qué tipo de chácara tu carga? ¡La grande! ¡Grande! ¡Grande! ¡Mira! ¡Parece que la veo chiquita! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Mira esta gente! ¡Ricura! ¡Gente extranjera! ¡Cómo está mi amora! ¡Mira esto! ¡Tío! ¡Representa! ¡Saloma! 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 ¡Epa! ¡Que de linda! ¡Ay! ¡Es la hora de disfrutar! ¡Princa, pinta palma! ¡Oye! ¡Viene con coreografía y todo! ¡Ay! ¡Que de rico! ¡Oh! 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 ¡Oh!